MongoDB. Ya os he comentado, es una base de datos no SQL orientada a documentos. En este caso es parecida a Elasticsearch. Elasticsearch también recibe documentos y los almacena. Muy optimizada también a la búsqueda dentro de esos documentos. En lugar de usar tablas, como hemos visto a nivel de MySQL o MariaDB, este guarda Jasons en un formato especial que se llama Bison. El esquema le decimos que es dinámico. ¿Por qué? Porque no todos los documentos, como comentaba, tienen que ser iguales. Algunos documentos pueden tener unos campos, otros documentos pueden tener otros. Lo ideal, depende de la aplicación, lo común es que sean más o menos iguales, pero algún campo puede existir en algunos documentos y otros no. ¿Qué nos permite que este esquema sea dinámico? Que yo puedo adaptar mi aplicación mucho más rápidamente. Si he hecho un esquema en SQL y ahora veo que ese esquema debo modificar o ampliarlo o añadir campos a una tabla siempre es un poco más complicado. Si estoy utilizando una base de datos no SQL, añadir un campo es como empezar a escribir documentos con ese campo y ya está. A la hora de filtrar, de trabajar con MongoDB, en lugar de hacer select asterisco o select los campos, from no sé qué, lo que hago son consultas filtrando por el contenido de estos campos con una sintaxis muy parecida a JavaScript. Si habéis trabajado con JavaScript, el tipo de consulta es como si estuviésemos llamando una función de JavaScript una serie de parámetros. Permite la creación de índices para mejorar el rendimiento de las consultas. Eso se nota un montón si hay alguna aplicación que esté muy... aplicación no, una base de datos con mucha carga y no tiene índices, empieza a degradarse en performance y a la hora que le creas los índices mejora el rendimiento una barbaridad. Y viene ya integrado por defecto o en el propio software los mecanismos de replicación y balanceo de carga. Esto ahora lo veremos pero es muy útil porque configurar un clúster es muy fácil, muy trivial. ¿Cómo serían esos mecanismos de replicación de alta disponibilidad? Pues vendría a ser lo que se conoce como réplicaset. En un réplicaset de MongoDB vamos a tener un nodo que va a ser un primario y uno o más nodos secundarios. Por lo del teorema CAP que comentábamos antes, siempre es obligatorio tener un número impar de nodos. Eso es porque si tenemos normalmente un corte de red... A ver cómo lo explico. Si nosotros tenemos una base de datos replicada en más de un datacenter o centro de datos, vamos a tener siempre una copia por datacenter normalmente, o sea, más de una copia por datacenter. Si tengo dos datacenters tendré dos copias en un datacenter y una copia en un segundo datacenter. Si tengo tres datacenters tendría dos y uno, por ejemplo. De esta forma, siempre la suma, si tengo un corte de red, va a quedar aislado un número par de nodos. O sea, quedaría por un lado un número par, por otro lado un número impar. El número de votos que tendría la parte impar siempre va a ganar. Entonces siempre se va a saber que ese va a ser el máster de datos, el que tiene la verdad. En el ejemplo este del gráfico, podríamos tener el primario y el secundario en un centro de datos y el otro secundario en un segundo centro de datos. Si tengo un corte de red entre los dos centros de datos, aquí, estos dos van a ver que tienen dos votos y será mayoría esta parte de aquí. Este verá que tiene un voto de los tres que podía tener. Entonces va a decir, no, yo sigo siendo secundario. No puedo promocionarme a primario. Entonces los secundarios en Mongo siempre funcionan en el modo lectura. No puedes escribir. Entonces mientras siga siendo del secundario, no se va a promocionar a primario. O sea, mientras exista ese corte de red, esa partición, ese secundario, nunca se va a promocionar a primario y nunca va a poder recibir escrituras. Entonces la otra parte que va a quedar con un primario y un secundario va a tener dos de tres votos y sí que va a poder seguir funcionando. Aparte, también existe otro rol, aparte del primario y el secundario, que podríamos definir como el árbitro. También muchas veces para no tener tantos datos replicados, a lo mejor no interesa, según la aplicación, tener tantas copias, porque al fin y al cabo aquí en este ejemplo estamos teniendo tres copias de los datos, a lo mejor no te interesa y podrías poner un rol como árbitro. Ese árbitro lo único que funciona es como voto a la hora de decidir quién es el primario de un clúster. Si tuviésemos un corte, una partición, el primario sería el que tiene el árbitro al lado, o sea, el que tiene el árbitro en su lado de la partición. Y ese árbitro no va a contener datos, lo único que tiene es el proceso levantado y diciendo que es miembro de ese clúster, pero lo único que tiene es voto, no tiene datos ni nada más. Y otra opción nativa de MongoDB, muy interesante, es el sharding. El sharding lo que nos permite es dividir una base de datos. Si yo tengo una base de datos muy grande, lo que voy a hacer es dividirla en trocitos. Entonces, ciertos datos van a ir a una partición, otros datos van a ir a otra partición. Otros datos van a ir a otra partición. Si yo quiero ampliar, pues me basta con añadir particiones. ¿Cómo sabe la aplicación dónde tiene que ir a buscar o a escribir los datos? Pues con los mongos, el rol de mongorouter. Ese mongorouter, o sea, las aplicaciones se van a conectar al mongorouter y en función de unos hash de una clave de particionado, que es un campo en concreto, en función del valor de un campo, vas a ver dónde tiene que ir a buscar los datos, en un shard o en otro shard. ¿Vale? ¿Más o menos claro esto? Repito. Eso es uno de los tres servidores, ¿no? Uno solo. Aquí tendríamos... Cada uno de los tres hace esto por sí solo, por su lado, por su cuenta. O sea, tendríamos... Esto sería un réplica set, ¿vale? Tres servidores. ¿Vale? Aquí tendríamos un réplica set por shard. O sea, cada shard sería un réplica set. Este sería un réplica set. O sea, aquí serían tres servidores. Aquí tendríamos tres servidores. Así, como tantos shards tengas. ¿Vale? Podrías tener... No sé cuántos. Cinco. Depende de tu aplicación. ¿Vale? Dos, tres, cuatro, diez, veinte. ¿Vale? 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 ¿Vale?